¿Qué es la economía española? El mercado interior puede afectar a algunas de las exportaciones, sobre todo a los productos derivados de transformados del sector agrícola. Pero la economía española, sobre todo, es una receptora de turismo británico. La balanza de servicios es también muy importante para la economía española. Los ingresos por turismo provenientes del Reino Unido han superado el año pasado el 20%. Eso quiere decir que cualquier traba a esa libre movilidad de las personas o incluso depreciaciones adicionales en la libre exterlina pueden hacer que el turismo, los ingresos por turismo en nuestro país sufran. En consecuencia, España es de los países interesados en que el divorcio del Reino Unido de las instituciones europeas sea un divorcio suave, amistoso, pactado, lo más cercano al mantenimiento de una unión aduanera, de un mercado interior tal y como el que hoy tenemos. Bueno, las decisiones proteccionistas adoptadas por la administración estadounidense perjudican en conjunto a Europa. Europa es el bloque regional más abierto, más dependiente de las exportaciones. Hay economías dentro de la Unión Europea que son muy importantes para la economía española, como es el caso de Alemania, que de alguna forma ya ha empezado a sufrir las consecuencias de las amenazas sobre las exportaciones de un sector como el del automóvil. Por lo tanto, si efectivamente, si en adelante se concretan esas amenazas de establecimiento de aranceles a las importaciones de automóviles, entre otros bienes provenientes de Europa, la economía española sufriría, no tanto por las relaciones comerciales directas que tiene España con Estados Unidos, que no son importantes, pero sí a través del daño a lo que es la economía más importante de la Unión, de la locomotora, en última instancia, que es la economía alemana. Claro, la acomodación que han hecho los bancos centrales en la definición de sus políticas monetarias a un entorno de baja inflación y de ralentización de la actividad económica también afecta a la economía española. Yo diría que no tan negativamente como a otras economías, porque es verdad que los bajos tipos de interés benefician a los agentes económicos españoles en la medida en que España mantiene una elevada deuda, tanto pública como privada. Por lo tanto, la continuidad de un escenario de tipos de interés en mínimos históricos como los que hoy tenemos favorecen la atención del servicio de la deuda en familias, en empresas y, desde luego, en administraciones públicas. El inconveniente es que, efectivamente, acostumbrarse a un entorno de tipos de interés muy, muy bajos puede, de alguna forma, generar perturbaciones cuando los bancos centrales normalicen su política monetaria. Pero, por el momento, yo me atrevería a decir que España es uno de los países favorecidos por ese entorno de bajos tipos de interés prácticamente en todos los plazos, en todos los tramos de la curva de tipos de interés. Yo creo que, efectivamente, Europa, a través de la emergencia de fuerzas políticas no directamente identificadas con los proyectos de fortalecimiento de la integración europea, podría, indirectamente, perjudicar a la economía española. La economía española es una de las que se ha beneficiado claramente no solamente de su estancia en Europa, en las instituciones europeas, sino, sobre todo, del perfeccionamiento a través de la unión monetaria, de la moneda única. Es verdad que la gestión de la crisis pasada que se hizo en el seno de la eurozona no fue, precisamente, óptima. Llevó a cabo costes, costes en parte de la población, en una parte mayoritaria de la población, costes que todavía estamos viendo en la evolución de las rentas salariales, de las rentas de la mayoría, y eso ha hecho que, efectivamente, la identificación con el proyecto de unión monetaria en Europa no se haya ascendido por igual a todos los países. Italia es, quizá, el caso más representativo dentro de las economías importantes. Italia hoy tiene una renta per cápita inferior a la que tenía antes de la crisis, inferior incluso a la que tenía antes de su entrada en el euro. Eso hace que el entusiasmo, la identificación de los ciudadanos, de las fuerzas políticas, en última instancia, con los proyectos europeos, estén muy directamente vinculados a la capacidad de Europa para crecer, cuando menos, igual que el resto de la economía mundial. Por eso es muy importante que las autoridades europeas se preocupen de arbitrar mecanismos, de estímulos, de la inversión, de la inversión paneuropea, es decir, del empleo, de la modernización económica, que permita que los ciudadanos asimilen que estar en Europa es vivir mejor. Las pensiones, efectivamente, dependen, básicamente, del ritmo del crecimiento de la economía, en primer lugar, y de la creación de empleo, en segundo lugar. Pero las pensiones públicas en España tenemos que asumir que están garantizadas por los presupuestos. Por lo tanto, una cuestión es que, efectivamente, el exceso de déficit de la seguridad social limite mejoras en el futuro del sistema público de pensiones. Pero sobre lo que no debería existir ninguna duda, en mi opinión, es sobre la garantía que los presupuestos generales del Estado conceden, de forma permanente, al conjunto de la seguridad social, incluido el sistema público de pensiones. Ideal sería que la economía española creciera suficientemente como para que el número de afiliados creciera, al menos en la proporción que lo ha hecho en los últimos años. Pero creo que es un error introducir dudas, incertidumbre, sobre la viabilidad del sistema público de pensiones. Eso no debe ser óbice para que se sigan llevando a cabo reformas, incluida la ampliación de la edad de jubilación, que permitan un mayor saneamiento en las cuentas de la seguridad social.